Mi niña, haga la fila, pues. Uy, uy, uy. Me emocionó mucho, mi niña. Sí. Vengan a la fila, la fila, la fila. Wendy, pero la fila, ¿por qué no la vende allá? ¿Y a dónde, pues, la fila? Porque yo estoy subiendo también. Despeco. ¿A dónde estés? A poner allá para acá. Sí, porque yo estoy subiendo. Vaya, a ver. Chape. Deja, Chape. Agárralo, que la mujer va a hacer fila. Deja la de última, deja la de última, déjala, déjala, déjala. Yo voy a caer ahí, yo, tío. Bueno, este juego va a conseguir así. Este juego lo que me voy a hacer yo con todas las mujeres mamás. ¿Aún creo que otra yo? Ay, no. ¿Qué es el baile? ¿Qué es la mamá para estar aquí? ¿Qué es la mujer? Va a echar, mamá para ir atrás, dice. Wendy, son mamá solteras. ¿Vaya ahí? Los que no son los que... ¡Ay, la chucha, chucha, me la muera! Se me agarra jamón y lejilla para ir atrás. Bueno, entonces el juego va a consistir como el que nosotros hicimos, el de la pupusa, ¿va? La chucha, el de la chucha va a estar comiendo, pero yo lo quise hacer con... Convíver. Porque en mi cumpleaños yo quería hacerlo así. Convíver. Entonces, la primera que lo paren, va a agarrar... La primera... O sea, la primera que lo paren es de agarrar una lejilla. Después vamos a poner rinzo. Después jabón, después aceite o cualquier otra cosa de aquí. Ajá, ok. Pero vamos a empezar con esto. Ajá. Bueno, por ejemplo, la que ya tenga rinzo, jabón, aceite, azúcar, el tejol y... Se va saliendo para que participe la otra que no tiene. Ajá. Que no tiene porque no se puede llevar tres o cuatro puntos con la misma mujer. Ajá. Entonces, si me explico, vaya, no se va a detenerla con la mano. Ay, no, 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 no. Bueno, y si... Y con la panza, así tampoco. No, 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 no. Tiene que ser así. Hazlo legal. Sí, sí, la Ana, la Ana, sí, la Ana, la Ana, porque la última. Sí, la Ana primero. Sí, la Ana primero. La terna, la última. La Ana primero. Sí, la Ana primero. Si le pega, claro. Pero ni Pirulo le ha pegado así. No, no. Una y se va para atrás. Váyase. Una y se va para atrás. Una y se va para atrás, lini. Una y se va para atrás. Una y se va para atrás. Vamos, que le vamos, vamos, vamos. Una y se va para atrás. La mía Carmen va a llevar más rinzo. Vamos, chiquita, vamos. ¿Qué te ha hecho esto? Vamos. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Una y se va para atrás, lini, una y se va para atrás. Bola para que termine. ¡Ahí, afín, áí, áí, áí. ah 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 nada y más bajito es más bajito si lo da muy alto no le llega del tapón agarranla del tapón miren la cindy ve agarranla del tapón no, la venida tiene que seguir siempre no, dije un rizo mamita ya es para acabarnos eso no, preciosa porque ella cuando tenga todos los productos ella sale ajá llévese el ratito entonces ya lléves Spider no, porque no yo lo vi ni paro ahorita siguale del tapón a lláyrolo es el que trae de otro win muy duro eso mas bajito muy alto porque nosotros acá nosotras calles preci spy baila damela rijay la mi niña baila ya bá 브� synd Agárrenle la táctica. Dele nita. Eso, ya va a cerca, va a cerca. Sí, sí, así, así. Así se temble. Va a cerca, va a cerca. Cerquita y se acaba de dejar de nada. Vamos, mi niña, vamos, mi niña. Ay, mi niña, estamos mal, mi niña. Vamos, mi niña. La brisa me la botó la botella. Sí. Vamos, mi niña. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Es que hay mucho... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Va, va! ¡Va, va! No, no, es que necesitan... Ya la van agarrando. ¡Vení! Anda cerca. venga, le dice a Karia, ayúdala, niñita vamos, mi niña hay bastante, mi niña manda cerca niñita, póngale en mente, mi niña, cajó a la niña al bote vamos, mi niña despacio, mi niña despacio, mi niña despacio se anda cerca, se anda cerca como diez mil vueltas y por ahí pasa no, 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 que pasa niña no, no, que pasa niña niñita, niñita, piñita es que pasa niñita Imagínense la de nosotros, cuántos cuadros eran la vez pasada. ¿Y por qué no participamos nosotros también del canal? No, porque nosotros ya lo hicimos. No, porque si lo ganamos, le podemos ayudar a alguien que no lo gane. Sí, porque es que no lo ganamos. Ajá. No ganan nada. Sí. ¿Vale, bicho? Vaya, pero espérate, vamos a hacer algo. Hacemos pila también. Espérate, hagamos algo. Que participen los del grupo por alguna de las que nunca lo han hecho. Por ejemplo, mi mamá, para que no se canse mucho, ¿puedo participar yo? Ajá. ¿Rivi puede participar con usted? ¿Tiene que apoyarme? Yo para la Isa. Ajá, vas con la Isa. Apóyame. Vaya, Isa, tengame el pelo, por favor. Dale. Es que si no es así, no, la Isa. ¡A la hija! ¡A la hija! ¡No, pero yo me la pago de mi niño! ¿Puede la angenita de yo? Sí. Es que si no así la hija no iba a ganar nada. ¿Y aquí la idea es que todos ganen? Ahí le va a dar unas camisas y dice que tengo hija. ¡Vamos vivo! ¡No se seque para huesos ven! ¡Vamos, Dino! ¡Vamos, Dino! ¡Ay, Dios, Gerson Navas! ¡Vamos, Chucha! ¡Ay, mi niña! ¡Ay, mi niña! ¡Ay, mi niña! ¡Jabón! ¡Jabón! ¿De cuáles? ¿De eso? ¿O de jabón de fumoso? Por eso le preguntaban. ¿De jabón de fumoso o de eso? No, es que cuando ya hay más. ¿De jabón de fumoso o de eso? Hay más, primero que haces este por... ¿Y después de esto? ¡Ajá! ¡Los jabón! ¡Ay! ¡Mira, güey! ¡Mira, güey y todo el que ganó, ya la hizo! ¡Mira por él que estaba aquí tiene llave! no le ha ganado nada ay dios ay dios ve los macarrones bueno y yo le doy la foto revuelto también el rosado rosado ponelo ay dios 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 ay dios